...de la región, así que a todos ustedes muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, basta, no hablamos más, porque él está impaciente, está esperando, nosotros estamos acá en esta charla, ¿verdad? Sí, tenemos razón. ¿Qué más vamos a decir? Con ustedes, con nosotros, en este 20 aniversario de A Todo Pulmón, recibimos con un fuerte aplauso al Gato Peters. Bienvenido, gatito querido. Sí, más fuerte el aplauso. Bien arriba, ahí está, es el público de A Todo Pulmón, que se sienta, las 10.000 personas que tenemos esta noche, Gato. Muchas gracias, Santa Isabel, felicitaciones por esta fiesta, felicitaciones por la historia de esta fiesta, 20 años a todo pulmón, me contaban los objetivos, la historia, y uno no puede menos que conmoverse. Así que siéntanse acompañados por una noche que les manda Dios seguramente para este festejo. En mi caso, mucha gente que me conoce de hace tiempo porque me vio pasar por sus pueblos, hay gente de toda la región, o me vio en un teatro, me encuentra en YouTube. A todos los que me conocen, aprovecho para contarles cómo me va. ¡Ando como lo que llevo! Decía uno en Arteaga y manejaba el atmosférico. Así que... El Chacho Vergas manejaba el atmosférico. Y con esto de las normas de seguridad e higiene, lo hacían andar todo el día con guante. Con guante manejaba el camioncito. Con guante conectaba la manguera a Chupacaca. Con guante aflojaba la válvula aparta a Teresos. Todo con guante. Lo más lindo que al terminar la jornada, para sacarse los guantes, ¿sabés qué hacía? Así que... Un gutumor en tiempos de grieta. ¿Viste que vos salís al escenario y la gente dice ¿Y este viejo gordo de qué la gotará? Y ya empiezan a elucurar. Porque así está el país y hay que desestructurarse. No tenemos que estar más crispados. Yo digo que para no entrar en la grieta, la política hay que mirarla de lejos. Con los que me conocen, me han escuchado contar del Vasco Echeverry en mi pueblo. Que venía del campo al pueblo viajando por la cuneta. Porque decía que el asfalto lo habían hecho los peronistas. Campodenses están porfiados. Pero es que ahí nos podemos reír. Y en la vereda enfrente del viejo rato. Muy peronista. Buena gente. 96 años. Va a morirse en el hospital. Se afilió al radicalismo. Aunque él prefería que se muera un radical y no un peronista. Por eso digo que para podernos reír hay que mirarla de lejos la grieta. En eso estamos, decía Paganini. Tiempo de los conservadores. Acto en el galpón de Ochoa. Con mucha gente en campo. Para cuando llegaba el caudillo conservador ya estaban todos en pedo. Y el tipo dijo en el discurso. Nosotros tenemos que levantar el país. En eso estamos, dijo Paganini. Con papá y el viejito Pereira. Había entendido el maígel. Así que, así que digo que hay que mirar de lejos la política de antes. Me decía recién una joven amiga periodista en una nota para la televisión. Cómo cambió la sociedad. De qué cosas se pueden hablar. De qué cosas no. No, yo siempre apelo a la sabiduría de mi gente. Decía el loco Matías. Cuando una puerta se cierra, siempre otra puerta se abre. Tenía un doce en 1500. Así que, como ese mecánico en área, ruta 8. Que le trajeron mecánico en pueblo. Le trajeron un carburador de dos bocas de competición. No entendí una mierda. Lo desarmó arriba de un trapo y agarraba los chicleres. Y así, soplaba para destaparlo. ¿Vos sabés que se tragó uno? Cuatro días cagando en una caja. Lo tuvieron a ver si lo podían rescatar. Así que, desde ahí estamos veniendo. Humor en tiempo de reyes. Ahora que no se puede hablar de muchos temas, como me decían recién. Vos fijate la crueldad. En la época de los reyes, siempre el rey tenía en la corte un tipo para hacerlo reír. Se llamaba el bufón. Y mirá la crueldad de esos años para elegir el bufón. Buscaban una persona que tuviera algún defecto físico, del cual se le pudieran reír. Por eso se elegían un jorobao, un enano. De ahí viene la cruel costumbre de los enanos en los circos. Pero cuando ese tipo era erigido en bufón, en nombre del humor y de entretenerlo al rey, le podía decir al rey cualquier cosa. Que era pelado, que era panzón, chueco, cornudo, cualquier cosa. A la reina no, porque la reina no tenía humor. Y dice la fábula que aquel rey, podrido de ser gastado por su bufón en público, un día lo mandó a llamar y dice, escuchame una cosa, ¿por qué siempre me gastás a mí y nunca la cargas a la reina? Mirá si tenés motivo si ella es renga. No, dice el bufón, si la cargo a la reina y más digo que renga me manda a matar. Ah, sí, dice el rey, ahora la vas a cargar adelante todos y nos vamos a reír de ella, y si no te mando a matar yo. Y dice la fábula que aquel bufón salió desesperado a los jardines del palacio, que volvió con dos flores, que se las ofreció a la reina y que le dijo a su majestad, acá le traigo dos flores, una es blanca, la otra es roja, usted es coja. O sea, en una prueba inquebrantable de que a través del humor se pueden decir las cosas más pero más duras. Muchas gracias, muy amables. Pueblos de mi interior, Pueblos que muchas veces empezaron en una estación ferroviaria, un galpón para el cereal, una bandera argentina, una escuela, una maestra de estacamento, un milico. Después traían algún agrimensor o algún ingeniero civil, a veces de Francia, para que dibuje las manzanas del ejido urbano, el centro de la ciudad. Pueblos del ferrocarril. Manuel Rodríguez en Franklin quedó viudo con tres chicos, los llevaba a todos lados. Se compró un auto viejo y aprendió a manejar más o menos, como se aprende de grande. Y un día que había sacado a los chicos a pasear en la punta del pueblo, en el pasonivel, Chotón para manejarnos, lo aceleró y se paró arriba a las vías el auto. Y bajó a los chicos a empujar. ¡Eh, abatatado! No les sacaba el cambio, ¿sabés eso, muchachito? Arrancaban piedra con la zapatilla empujando. ¡Qué mierda! Arrancaba un chicolel 51, pesaba como 3.000 kilos. Como ya era el horario, el tren los bajó a los chicos, los llevó lejos para que no les pase nada y como era inevitable que presenciaran ese espectáculo, los empezó a preparar, que no iba a venir el tren a más de 100 kilómetros, que no iba a agarrar el auto estacionado en la vía, que iba a volar en pedazos. A 120 pasó el tren por la vía de al lado. ¿Vos sabés qué? Ni lo tocó. Quedó intacto. Y los chicos se largaron a llorar porque el tren le había arrago al auto. Pero la gente no ve que no se puede. Nunca se emboca. Más afuera del pueblo están las quintas, que se les llamaba quintas porque los que ahí producían alimentos para la población tenían que tributar la quinta parte de la producción, el 20% al Estado. Por eso se llaman quintas. Allá en Las Flores, mi pueblo adoptivo, uno en Las Quintas creaba lechón y los vendía para Navidad. Muy cerca del pueblo, como corresponde, se los cagaban robando. Así que... Y le dijeron los otros, ¿y por qué no los iluminaban? Y ya consiguió unos reflectores y unas palmeras viejas en el alumbrado público en la municipalidad. Y dice, ¿cómo anduvo el invento? No, peor que antes. Ahora con luz los eligen, se llevan los mejores. Y más afuera, las chacras. Chacra quiere decir lugar donde moraba el colono, el chacarero, porque a veces el estanciero vivía en la ciudad, en las chacras, los Torbidoni. Padre, madre e hijo, Aníbal Torbidoni. El campo en Pedernales, se llama el pueblo de ellos. Vos sabés que hasta hace poco tiempo, los más grandes se van a acordar, el gobierno disponía en alguna época el año a adelantar los relojes una hora. ¿Se acuerdan? Va a ser coincidir el día con las horas de luvia, ahorrar energía. Parece que en los 70 se iba a hacer por primera vez. Y los Torbidoni en el campo se había anunciado por radio. Y ellos tenían una cabeza chacarera, pensaban en la siembra, la cosecha, la humedad, la lluvia, la seca, de ahí no los sacaban. Dicen, ¿cómo vamos a cambiar el reloj una hora? Va a ser un desastre, se va a venir el fin del mundo, no se puede, ¿cómo vamos a cambiar la hora? Bueno, la víspera cenaron conversando en eso, se fueron a dormir, habrán soñado con eso. El viejo se levantó temprano, prendió una cocina leña, le fue a dar de comer a los chanchos, y antes dice, a trabajar al fondo del campo, adelantó un reloj de pared a pila que tenía una hora. Y se fue el viejo para el campo. Y al rato se levantó la vieja, le echó unos marros a la cocina leña para revivar el fuego, y fue a atender la gallina, y antes de irse a atender ropa, adelantó el mismo reloj de pared una hora. Cuando la vieja estaba atendiendo ropa, el viejo en el fondo del campo, se levantó el hijo medio bombado, lo primero que hizo, adelantó el reloj de pared otra hora. Bueno, y se hizo el mediodía enseguida, ¿viste? Y como no era tiempo de celulares, con un espejo al sol, le hacían señales al viejo en el fondo del campo que viniera a almorzar. El viejo nada de hambre tenía, pero vino, ¿viste? Para no romper la rutina familiar. Y gente de pocas palabras, pero comentaron mientras almorzaban. Dice, ¿qué lo parió? Dice, ¿cómo se nota el cambio? Dice, ¿y eso qué? Una hora sola. Y se acostó el viejo a dormir la siesta, y daba vuelta en la cama para un labio y para el otro. Apretaba fuerte los ojos y no se podía dormir. No tenía nada de sueño. Hiciera las nueve y cuarto. ¿Qué mierda se iba a dormir? Y se dio cuenta que había pasado algo cuando se había levantado, se había lavado la cara. Estaba tomando mate abajo en la galería. Pasó el colectivo en las nueve y cuarto. Pero andás a ver si es cierto. Muchas gracias. Muy amable. Humor de estancia. Que se la llamaba estancia. Porque antes de las campañas al desierto no había permiso para quedarse en el campo más allá de la frontera con los indios. Porque era peligroso. Y recién, cuando una familia de terratenientes demostraba haber construido una población, una casa sólida, y tenía un grupo de hombres para defenderlos, y hasta algún calabozo para encerrar un indio macaco le daban permiso de estancia. Los dejaban estar. Por eso se dice estancia. En la estancia de Bacena, en Bernasconi, La Pampa, no duraban las escobas. Y no es que se barriera mucho. Enseguida de comerse le iba la pionada cada uno una pajita para limpiarse los dientes. No usaban escarbadientes. Y como eran muchos peones, ya era un presupuesto y le encontraron la vuelta. Cuando hay una escoba nueva, el cocinero la mea. Ahí sí, dura un montón. Homenaje al viejo Villar que casi se murió de un cálculo. No de vesícula, de cruce de ruta. ¿Vos sabés qué? Tenía una fía multicarga de los años 70. El año del pedo. Los viejos se van a acordar lo que era. Y venía del campo para el pueblo como manejamos la gente de campo. A nosotros nos parece que la ruta es para nosotros nomás. Venía el viejo echado para atrás. Un juego en la dirección. La cubierta es recapada, medio despanzurrada. Venía los chancletazos, la multicarga. Una boina tejida, echado para atrás. Viejo un palito acá. Ruta 65. El pueblo de ellos se llama Laguna Elcina, Bonifacio. Cuando iba llegando al acceso del pueblo, como siempre, pegaba el volantazo largo y la metía para adentro el viejo. Y las rutas han cambiado con esto del Mercosur. Camiones que vienen, que van. El viejo pegó un volantazo se le iba pasando una escaña, 20 filas gomas. Y ruido hizo así. Se lo llevó como un repasador colgado del turbo en la escaña. Como a los 80 metros cortó el turbo y lo descargó al viejo en la banquina. raspado hasta las enciatas y le decía al jefe de los bomberos ¿cómo no vas a ver este hombre que yo doblo acá? 30 años que doblo acá el camionero era de Minas Gerais Brasil, ni en castellano hablaba ¿qué mierda iba a saber? así que de esos lugares venimos, de esos queridos personajes, bueno muchas gracias muy amables, se van a aplaudir aplausos homenaje al viejo Pabani que engrasaba el auto porque antes se engrasaban los autos ahora viste que no pero antes tenían a Lemite ahora se engrasa la maquinaria agrícola y los camiones los autos no a la palabra Lemite la busqué el otro día en Wikipedia una válvula que se le mete grasa, presiona y no la deja salir el viejo Pabani para ahorrar engrasaba con grasa de chancho venía el pueblo, el caliente largaba olor a puchero el auto vos decís que nos seguían todos los perros así que de esos lugares nosotros venimos el reloj es mío y lo pongo a la hora que quiero decía un loco allá y abrí el taller a las 12 así que de esos pueblos venimos de los oficios de los pueblos ya casi no se consigue gente que quiere ir al campo una estancia en Pellegrini querían conseguir una persona para que atendiera el parque no fueron a ver a un viejo sino quererle parquero una que no me gusta el fútbol y parquero menos y se fijó ya era miedo le sucedió a Diego Borges que era mensual en la Adela estancia de los Latuada tenían un plantel de llamas y había una gusanada le dieron un aerosol para que fuera a curarla iba leyendo el envase no pulverizar sobre la llama no sabía que miedo de hacer se lo quería hacer tomar abriendo los ojos así el bicho ya retranca la mata si se lo traga San Cayetano de Agosto que es patrono del trabajo y San Cayetano el pueblo había uno que hacía quincho cortaba paja de mimbre y hacía quincho y lo buscaba una señora el pueblo para encargarle uno que fuera a verla al negocio estaba lleno de gente vos debes ser el pajero mimbrero señora mimbrero mimbrero de esos oficios nuestros se trata chicos que son camioneros los Mateo en Enderson compraron un camión se lo dieron a un muchacho traía alfalfa de Santiago era un camioncito viejo las cubiertas daban miedo viste que los camioneros para revisar las gomas le sacuden con un palo este no se animaba a pegarle vos se con la toalla le pegaste para así un Mercedes 312 con trompa de los viejos poca luz tenía tenía un ayudante Suárez fumaba cigarro negro iban por la 33 con cereal para el puerto cuando venía uno de frente de noche le decía al otro viste Suárez viste Suárez para que se viera la brasa por lo menos de frente de cuando en la ruta andaban trabajadoras sexuales que le decían la rutera cruce de ruta había una veterana girando que le decían la abuela ya pararon un camión que venía de la pampa de la caminera que para donde iba que de donde venía que si era cierto que recién había estado con la abuela se sobresaltó el camionero que ella se había olvidado los dientes arriba del tablero así que porque viste que antes no se decía prótesis eran dientes postizos acá hay algo que no anda le decía mingo al dentista se había puesto la dentadura postiza de la mujer que mierda le andaba era una sonrisa portátil le digo a los más jóvenes que en la boca o el bolsillo vos llevabas a cualquier parte te permitía comer sonreír sentirte joven camionero miserable me decía el Tuchiñeva cuando se iba de viaje le llevaba los dientes postizos a la mujer para que no coma carne así que los abuelos lo dejaban sobre la mesa de luz en un vaso una sonrisa en el agua custodiándoles el sueño una vieja de black se le murió el marido que usaba dientes postizos se consiguió otro viejo que tampoco tenía dientes y se los hacía usar y no eran del mismo talle le iban grande vos sabés lo hacían reír en el boliche porque era un espectáculo ver cómo caían los de arriba sobre los de abajo y estaba la boca abierta cuando el viejo se dio cuenta venía de bufanda el boliche en enero así que era otra época esos camioneros el loco hijano de mi pueblo camionero loco por los postres es como un chico un día iba entrando a Buenos Aires y viste esa vorágine de los carteles que parece que pasan para atrás le pareció oler en un golpe de vista hacia la derecha que decía postres de vainilla y le agarró como un antojo yo me compro uno yo me merezco uno y ya buscó donde estacionarlo dejó doble fila motor en marcha de una gomería que se lo miraran vino tres cuadras corriendo el cartel decía postres y varillas así que donde comen los camiones o donde paran los camiones se come bien y baratos eso se escucha en la ruta y lo sabemos de siempre los que vivimos viajando la posta del camionero tenía unas mesas adentro y unas mesas afuera bajo un corredor enero día de tormenta calor insoportable a la una de la tarde ya no se veía nada pararon cinco camiones cuatro muchachos a comer adentro uno solo afuera bajo el corredor el vasco vericiarte raro malo mal llevado sopa pidió con el calor que hacía de semola espesa la sopa la tormenta se venía como si la empujara se largó una aguacera no se veían los camiones y el banco afuera renegando con la sopa y la cuchara y las goteras que tenía el techo de la galería y a las cinco abandonó no la podía terminar la sopa o sea que tenía una gotera justo adentro del plato y cada vez tenía más caldo y además estaba fría y era pura agua llovida así que camioneros de mi pueblo espíritu aventurero quizá el camión fue una excusa para ir más allá del pueblo con los nombres de los chicos en la trompa o en la lona y arriba el nombre del pueblo el gringo villa no importa era mal llevado el gringo se llevaba mal con todo incluso con la familia le había pintado al camión los parientes son los peores y otro que era vecino y era parecido y en situación parecida fue y le dijo al letrista que le ploteara lo mismo y después se arrepintió y le suavizó el escrito solo le hizo pintar el gringo tiene razón así que y leyenda en la culata más o menos ingeniosa camión lechero Alejandro Ruta 8 sur de Córdoba juntaba leche en los tambos y le había pintado en el paragolpe al que me empuje o me peche yo lo salpico con leche así que otro le había pintado si viera que esto se agranda guarda que voy marcha atrás dice así que y hace poco vi en la costa camioncito que en el paragolpe de atrás decía nosotros si transportamos el esfuerzo de la gente era un camión atmosférico de sagote de pozo así que desde esos camioneros veníamos desde esos lugares venimos de un paisaje donde antes cuando no había de qué hablar como acá solo se hablaba del tiempo va a llover va a llover qué calor qué frío qué es fue nuestro punto de encuentro con la meteorología decía la vieja Toranzo mirando por la ventana el sol entra colorado mañana va a haber viento tenía los antiojos sucios con salsa de tomate poética popular al servicio del pronóstico viento norte sur oscuro aguacero seguro viento del este lluvia como peste volverán la oscura golondrina y todos los animales perro pata para arriba estaba anunciando agua los bichos y la humedad hormiga mudándose cotorrita por la noche canta el gallo va a haber niebla y además una fe ciega tormenta de Santa Rosa siempre cae 30 de agosto puede atrasarse seis meses o adelantarse seis pero sigue está tronando pero lejos decía un sordo y lo mató un rayo vos sabés que cuando escuchábamos truenos San Pedro corría los muebles había una baba del diablo cruces de sal en el patio para ahuyentar pedrada jurar que nos parta un rayo y además poner el cuerpo sabañones por el frío y a mover el esqueleto quebraduras sobre huesos los cuanetes del abuelo en cualquier coyuntura lo que mata es la humedad dos viejitos que vivían en una casa de vidrio colgada como un adorno salían el viejo o la vieja según la humedad que hubiera o se ponían violeta no sé qué significaba pero marcaban tendencia y un mundo de sensaciones mirá como tengo el pelo culpa de esta humedad y refranes de consuelo al mal tiempo buena cara siempre que llovió paró y sí calculo que sí si no sería un despelote de agua para saber de la lluvia capturada en un pluviómetro empezaron a oír la radio como el paisano Ramus pues le trajeron un pluviómetro y como llovía lo entró así que ni se les ocurra venir que acá llovió como 80 decía el negro y los hijos del vecino le miaban en el pluviómetro así que en la tele estaba nadie extranjera hablaba mal le enfocaban la cara y ella te hablaba del tiempo y lo que podía pasar no se le entendía nada todo armado en Buenos Aires como siempre para ello unas sequías en la pampa que no escupían de seco y decían en Buenos Aires llueve a la tarde mejora y allá en General Hacha precisan que no mejore lo quieren desmejorar agua el tiempo pero ponían para hablar del tiempo tipo medio descartable profesor de geografía que tenía tareas pasivas en un rincón contra un mapa hablando de centros anticiclónicos a donde nacen los vientos traje antiguo y un paraguas se les cagaban de risa o peor no les daban bola mitos creencias populares todo fue sacrificado al avance de la ciencia empezamos a estudiar servicio meteorológico metieron la matemática viste que ahora no dicen llueve no llueve te dan el porcentaje son las probabilidades viste que le erran más que antes pero igual les pagan o sea es como los que hacen encuestas le erran por la mierda pero ellos igual cobran ¿me entendés? meteorito un pronosticador que tenemos nosotros ya en el sur el único pronóstico que acertó fue antes de navidad pronosticó nochebuena ¿vos sabés que? mejoraron el lenguaje lo que en el campo era chispeando a la tardecita fue para la tarde noche lloviznas intermitentes y para que parezca serio le metieron en latín stratus cumulus nimbu para decir que había nube y para empiojar el discurso iba a llegar la sensación térmica parece pero no hace hace pero no parece es como un sexto sentido gusto, vista, oído tacto, olfato y la sensación térmica suman a los grados que hace la velocidad del viento y lo dividen por algo no es el frío o el calor que hace sino el que le parece a alguien que no sabemos quién mierda es ni dónde está que podría estar haciendo y con eso manejaste con el niño y la niña se iba a agrandar la familia de la meteorología inundaciones, sequías y como los chicos crecen el niño es un muchachote la niña una chica grande conviven en el pacífico se tienen que haber juntado y de esa unión han nacido tormentas y huracanes que vienen con nombre propio Irma, Karina, Katy Irma, boludo como la pastora de una nueva religión qué lindo nombre para una tormenta Irma la puta madre pobre gaucho allá en el norte si lo agarran distraído le dicen que viene Katy se baña bien se afeita esperan perifoliado y después va a buscar el techo a la casa de un vecino hay chapas por todo el barrio que llueva que llueva la vieja está en la cueva para un cachito se metió sola o la metieron de prepo a la vieja en la cueva capaz que hay violencia de género ahí hay que investigarlo los pajaritos cantan la vieja se levanta ¿a quién se levantaba la vieja? que nunca nos explicaron porque después te acordás que llovía con sol y se casaba una vieja y tiene que haber sido esta vieja la que se casaba con la que se había levantado mientras estaba en la cueva cuando cantaban los pajaritos ¿me entendés? si antes se hablaba del tiempo cuando no había de qué hablar esos que hablan del tiempo ahora para mí que están al pedo los de la tele por eso se hacen los graciosos antes se les reían a ellos por el pronóstico por eso se hicieron cargo y ahora nos quieren hacer reír a nosotros como no hay programas cómicos los chistes los cuentan los cronistas deportivos los cocineros y estaríamos en el horno los pronosticadores entonces nos tapó el agua la gente empezó a prestarles atención y los productores de la tele ni lerdo ni perezoso empezaron a poner chicas y chicos jóvenes para hablar del tiempo luqueados empilchados ¿te acordás que eran unos viejos medio descartables que estaban de relleno al final del noticiero? ahora hay unos pibis y unas pibas una chica con un lomo te dice que va a ser frío vos te sube la temperatura dijo que te venía viento se te vuela la peluca son panelistas muestran pilchas opinan están en la farándula una mina dijo que iba a estar fresco y después andaba en bola bailando en el caño ¿quién les va a creer? una se llama Sol Pérez Sol se llama y es meteoróloga ¿en serio? nos están jodiendo tráiganla Silvina Luna Sol Pérez Silvina Luna serán el día y la noche pero va a ser lindo verla junta Sol Pérez Silvina Luna ¿y qué mierda te importa la lluvia? vos es que esto es una tendencia mundial de poner figuras jóvenes para distraer de las macanas ambientales que hacemos calentamiento global derretimiento en los polos archivan todo en la nube en la nube archivan todo boludo así no hay nube que aguante cuando empiece a llover van a caer archivos de punta acá ahora yo he visto que en los canales dejan un pronosticador de turno de turno como el médico el tipo se queda ahí de guardia porque si llega a llover sale y nos avisa y nosotros podemos hacer como hacíamos antes dejarlo nomás que llueva porque no se inventó nada igual ustedes no se dejen estar que no les pase como un amigo que tuvimos nosotros el Vasco Urrupil que tenemos nosotros el Vasco Urrupil él tenía un poco de presión y un día mirando la tele vio que 720 era baja él tenía 24 así que tenía margen a cagarse pero estaba en hectopascale así que cuando le agarró el ataque se le juntó el bigote con la oreja derecha igual ahora está bien muchas gracias muy amables hablando del tiempo se llama esto gracias 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 muchas gracias así empezaban los pueblos así empezaba el comercio en aquellos almacenes les explico a la gente joven que no había tarjeta de débito los almacenes tenían libreta de almacenero cada almacenero tenía 30 40 libretas familias de su confianza los Gutiérrez los González los Smith los Iriarte y cuando venía algún chico de esos se los mandaba manoteaba la libreta que se dio de los Iriarte y anotaba polenta roja fin de mes sumaba una suma que guarda también los almaceneros cuando sumaba se le venían hasta con la fecha de allá arriba para no errarlo una vieja en general de esa Córdoba famosa para sumar la vieja riqueta decía 9 y 9 18 pongo el 1 y me llevo el 8 así que dos viejos almaceneros el viejo y la vieja pleno verano tres meses de la tarde después de la siesta trastiendo el almacén piso de ladrillo recién regado la vieja se daba mate el viejo pantalón de gabardina livianita remangaba hasta arriba las rodillas para que ventile patas blancas finitas al viejo se había sentado en un banquito bajo le quedaban las rodillas altas al viejo apoyaba arriba las rodillas parecía una langosta el viejo de costado y suena la campanita que anuncia la llegada el primer cliente de la tarde en la puerta pero la vieja para dejarle extender el descanso al viejo y que se tome el romante tranquilo va a atender ella cuando vuelve el viejo le pasa revista porque el almacenero es él dice ¿quién era vieja? no dice el más chico de los Gutiérrez ¿y qué llevó? y llevó hierba ya se las anoté hierba llevó y dice no llevó azúcar no ¿y cómo van a tomar mate sin azúcar? anotan un kilo de azúcar también estos almacenes estaban fiados pero no era como ahora porque en estos pueblos nuestros había muy poco trabajo formal ¿sabés quién tenía obra social? ¿sabés quién se jubilaba? una maestra un bancario un vigilante un ferroviario los demás eran cuentapropistas chacareros por cuenta propia oficios peluqueros albañiles camioneros todos trabajaban por cuenta propia gente que vivía de changa así que a veces venía mal la zona la cosecha la siembra alguna hierra una esquila alguna desmontada y capaz que no cobraban por un año el almacenero tenía que aguantar por eso tenía que hacer espalda no había inflación pero había que aguantar y había los grandísimos vagos que hay hoy viste que todo en el pueblo se sabe todo había cobrado y no le venía a pagar y le metía en la púa el viejo recién levantaba la siesta al un agua apoyaba en el almorzador le decía che viste que el loco Galve agarró una changa y no se viene a pagar una mala y el viejo una calentura viste y agarró un papel de estraza que era un papel entre gris y blanco que usaban para envolver las cosas sueltas y con una silvapén transparente capuchón celeste remarcando varias veces el trazo hizo una lista con los 10 morosos más pesados que tenía el almacén y lo pegó en el mostrador una especie de veraz pero ahí para la gente y viene el primer cliente mira la lista y dice y esto que es dice el viejo estoy armando un equipo de fútbol y quien le dijo que yo juego al arco dice el número uno era arriba de todo así que desde esa gente venimos antes eran cuenta propista ahora se llaman emprendedores una malaria en los pueblos dice te fuiste de vacaciones no tengo para quedarme y vos querés que me vaya dice así que el negro Luján en Buchardo le lloraban los chicos a las 6 de la mañana le aconsejó el pediatra cambiar la alimentación con tanta carne de pollo tenían hábitos de gallo a la hora que canta el gallo los chicos lloraban está muy barato el pollo así que ahora son emprendedores pusimos una materia en el colegio secundario de cultura emprendedora o de emprendedorismo tienen que presentar proyectos la gente de proyecto idea puesta hacia adelante y le damos crédito y sacan hacen emprendimiento hacen billutería crean codornices y los viejos allá a día se habían jubilado jubilado con la mínima se fueron a vivir al pueblo la vieja hacía empanada y el viejo trabajó en soga de las viejas artes criollas era perro para los caballos trabajando ahí con los tientos y cuando vino esta onda a los emprendedores como era medio político el intendente los manoteó a los viejos y los llevó para la plaza y los mezcó con otros emprendedores unos mugrientos de rasta que un olor a incienso que al viejo le lloraba a los ojos y a pachuli y a esas negras que hacen biciutería un olor a pat y la vieja se va a mate y decía yo con la empanada y el viejo con el viento nosotros nos rebuscamos dice así que de esa gente les veníamos a hablar de homenaje a todos los emprendedores en el digital seis dedos personaje de mi pueblo le decimos seis dedos en realidad tiene cinco dedos pero un calibre de los dedos cada mano es un racimo de salchicha por lo menos estaba muerto y se le ocurrió una idea un emprendimiento puso un puento de venta de pancho puesto de venta de pancho en la puerta del boliche bailable sábado a la noche salían esos muchachitos de adentro dado vuelta de alcohol y de chupis y le iban derecho a los pastos y él plantaba el dedo que tenía así entre dos panes lo tapaba con mostaza y se los alcanzaba cuando manoteaban el pancho le pegaba el tirón y traía el dedo para atrás y se iban masticándolas pan sucio con mostaza para cuando se daban cuenta que no tenían la salchicha creían que la habían perdido 15, 20 veces por noche les vendía el dedo esos son emprendedores la puta madre que me van a hablar de humor muchas gracias muy amables no me arrepiento gracias chicos por la luz excelente puesta técnica de sonido y luz los muchachos yo creo que son del trébol no de por allá así que excelente lo mejor que hay en el país la técnica que tenemos esta noche a todo pulmón así que no me arrepiento del pueblo cuando el pueblo es una fiesta esa fiesta de los pueblos donde se elige la reina que se yo de cualquier cosa la reina de la empanada por ejemplo no es fino pero si es la fiesta de la empanada no vamos a elegir la reina de la albóndiga es la reina de la empanada puro relleno la piba bueno vos sabés que cuando sube el comisionado municipal el delegado el intendente anunciar a la reina no la anuncia en seco así empieza de lejos dice para dar suspenso quinta princesa mi elegancia cuarta princesa mi simpatía después le manda el nombre de la soberana que los va a representar a la fiesta y al pueblo hasta que haya otro el luchador pueblo mucho más chico que este habían hecho una fiesta y subió al delegado municipal para agradecer a los que habían venido a lejos y a los que habían trabajado en las cantinas bueno dice y ahora los que todos están esperando el nombre de la reina y ya lo iba a alargar en seco y otro gringo de la cantina le hacía que sujete que estire y vino y le habló al oído y dice ah dice tienes razón lo que me dice el amigo cierto que siempre se empieza por la más fierucha dice estamos las seis chicas ahí parecitas el divisorio otro pueblo baile de campo yo he vivido en los baile de campo cuando era joven que los viejos traían del campo la hija mujer a ver si conseguía un candidato como la gente y se sentaban contra la pared los viejos las manos acá la vieja miraba de acá para acá y el viejo de acá para allá un barrigo de pista así a ver con quién bailaba la muchachita de qué hablaban que no se riera mucho porque tenía que ir en serio la cosa donde ponía las manos que no la apretara y cuatro o cinco veces y entraba la chica a boxe y salía con otro boludo a la puerta y habían ido a jugar al fútbol un chico de la universidad viste jugaba de nueve rubio pintón estaba de moda estaba haciendo goles tenía lenguaje fino académico sacó a bailar a una chica del campo le dice ¿usted viene con frecuencia? no con papá y mamá en el sulqui dice esos bailes empezaban a las ocho de la noche con un paso doble y terminaban a las tres de la mañana con otro paso doble siete horas las viejas ahí sentadas ay dice usted no me va a creer pero se me durmió la cola sí se la escuché roncar dice así que y a propósito de fiesta José Pepe Ballerini y Pablo Berrone una noche en Carlos Paz me contaron de un festejo en Providencia Providencia es un pueblo del norte santafesino queda a 70 kilómetros de la ciudad capital departamento Las Colonias cabecera en Esperanza primera colonia agrícola de la patria en ese pueblo Providencia 900 habitantes con 4 de noviembre que es la fecha aniversario hicieron vaca rellena tomás ¿vos sabés lo que debe ser rellenar una vaca? a uno se le complica con un pollo sacar la cuenta una vaca es como un ropero de grande como un sillón ¿qué mierda le echás adentro? le va a echar pasadiuva ni se ve hay que encarar con cosas grandes mesas de luz cosas que hagan bulto ¿me entiendes? pero viste como son los pueblos 900 habitantes nadie habla mal de nadie porque todos se conocen y nadie habla bien del otro porque están todos peleados así que dos clubes esportivo y bochazo una rivalidad a muerte los de bochazo una noche que habían comido pollo relleno cuando estaban todos en pedo dices ¿sabés qué? para el aniversario para cagarlos a los otros vaca rellena y ya lo comisionaron al dégne que panadero enrique que era asador para conseguir la vaca y las cosas para echar adentro te imaginas pollo pato pavo lichón y huevo y se terminó eso y era cuervo gallareta lagartija lo que agarraran ¿me entiendes? y bolsas de zanahoria y bolsas de papa y esos zapallos de angora que había que encararlos a motosierra porque tenía una cáscara que era como un tapial y escombro pedregullo el asunto era llenarla la vaca ¿me entiendes? la única trampa que hicieron fue que los bichos menores los asaban en la panadería de noche los traían con una carretilla y se los echaban adentro la cosieron la vaca la llevaron para la plaza había un caño galvanizado de una espigadora lo limpiaron con un trapo se lo metieron por la boca se sacaron por el culo quedó la vaca enhebrada en el caño ¿me entiendes? los gringos habían puesto dos horquetas en la plaza la levantaron la vaca la calzaron ahí le hicieron fuego abajo en la punta piñón y corona bicicleta un gringo con un pedal le daba vuelta parecía una vuelta al mundo la vaca en el medio de la plaza como un espiedo gigante ¿me entiendes? no era un espectáculo fino la verdad porque claro estaba el cura bendiciendo dando misa por el aniversario la vaca con un caño de dos pulgadas que le salía no era una cosa era medio ordinarión cuando terminó la liturgia los que querían ver como si hacía el asado de entrada una botella de algo conclusión todos en pedo terminaron y no habían tenido cuenta que parece que el caño al calentarlo libera óxido de zinc que se usa en el proceso galvanizado y que eso es tóxico vos sabés que ya cuando cortaron la vaca venían unos vapores a los gringos las primeras las filas les lloraban los ojos y empezaban a toser 900 escurciaderas provocadas una epidemia de diarrea se daban vueltas los gringos cagando atrás de las plantas disparaban a la casa lanzaban en los tapiales decía el doctor Bacaroni contentense si no matan a alguien ustedes hoy que pastilla de carbón hasta leña masticada gloria a ser santafesino santafesino de vera y gloria gracias a Providencia que se agachó en cursiadera al corta tuvo su grito cada pueblo tiene un modo me dicen que en Providencia allá se cagan en todo muchas gracias muy amables tenemos un amigo el Maquica García nosotros que va toda la fiesta porque tiene baños químicos la otra vez lo llevaron a una fiesta en media 3000 litros de cerveza vendieron las cantinas eso va todo directo al baño vos sabés que cuando cargaron los baños la noche había uno más pesado cuando llegaron a la Bragao que es donde son ellos había uno durmiendo adentro vos sabés que se habían traído enchupados y en los primeros años en los primeros espectáculos yo alertaba sobre el uso de baños químicos porque como organizador de algún evento en mi pueblo lo digo querido Beto Brena que está envenado pero es de mi pueblo nosotros los baños químicos es una solución macanuda cuando vos haces un evento de este tipo y no tenés infraestructura sanitaria en un predio en una cancha de fútbol en una plaza es una solución relativamente económica y relativamente higiénica pero una cosa es cuando vos traés una hilera de baños que se hermanan entre ellos los ponés espalda con espalda y con otro cuando apartás un baño solo de la manada porque el baño es inestable cuando estás solo se empieza a sentir mal lo ves que es alto y angosto lo digo con conocimiento y causa a nosotros se nos cayó una vieja con el baño puesto vos sabés que la señora entró a hacer lo suyo cerró de adentro no sé en qué momento el proceso de subirse o bajarse los lienzos perdió estabilidad trastabilló se apoyó en la pared del baño y se volvió el baño y cayó con la puerta para abajo hizo una claustrofobia gritaba como chancho vinieron los bomberos mierda hasta en el paladar tenía la vieja y le pasó a este este sin ir más lejos viste ahora en los festivales se alquilan unos baños que vienen arriba de un trailer viste un carrito nosotros en verano damos muchos festivales anoche estuvimos en Paraná una fiesta que se llama activá verano un anfiteatro con mucha gente y vienen los con los carritos esos trailer de dos cuatro ruedas tiene una batería arriba de dos cuatro seis ocho diez baños lo que precise y le dice al organizador donde lo ponemos allá en la esquina de la plaza nos traen con una camioneta desenganchas se van cuando termina el evento lo vienen a buscar le ponen una escalerita vos haces uso de la opción mientras dura el festival pero en los pueblos nuestros en estos pueblos nuestros sábado a la noche hay muchos muchachitos que andan en camioneta se maman los sábados a la noche las camionetas tienen enganche viste empiezan a joder entre ellos ¿a qué no te lleva a los baños? y vos sabés que por una joda te cambian de festival me ando vos a veces ni te enterás este se bajó la bragueta y Jesús María terminó sacudiendo en cosquín así que por eso digo tengan cuidado por favor cuídense la salud como de a todos los que tengan bigote les quiero dejar un consejo como viejo bigotudo recuerden que las tostadas hay que comerlas al revés con la manteca pa' abajo o sea las untan y las dan vuelta ¿entendés? nunca te tocan un pelo así que cuiden la salud ¿cómo andás de la operación en el oído? sí, sí dicen los dos así que fuiste al médico y dice ¿cómo te encontró el doctor? fácil si yo estaba en la sala espera no te vas a esconder boludo como la negra molina de mi pueblo muy ordinaria y se quiere hacerla fina dice esta semana me tienen que hacer los analis dice analis de orina y bosta me van a hacer dice porque esa materia fecal nunca había visto escrito le parecía que mierda era muy ordinaria con bosta estaba bastante bien cuídense sobre todo los que tienen mi edad hay que hacer controles a mí el otro día me hicieron una videocolonoscopía habrá alguno acá que sabe lo que pero se hace el boludo es que te entran por la entrada de servicio con una cámara para mirarte el colon ¿me entendés? que es una parte del intestino como yo seré viejo pero soy moderno subí el video a las redes 110 me gusta llevo así que y no les quiero contar lo que es el estudio porque empezó en un trago amargo me dieron un purgante hermano que si vos no lo tomaste yo no te puedo explicar lo que cagué por la superliga vos sabés que venía gente de lejos a desafiarme yo no era consciente de que un ser humano podía cagar de esa forma vos sabés que y después recién fui a que me lo hagan el estudio me dieron un camisolín de tela del futuro no sabés como me quedaba así la tela del futuro es una mezcla de papel con aire con nada que si una gasa evanescente así transparente cortito viene para prenderse en ninguna parte donde le pegás un tironeo para acomodarlo se deshace y quedás en culo adelante del mundo ahí culo al aire dése vuelta medio anestesiado luz cámara acción claro se ve que los tipos para mirar adentro te inflan viste porque salís de ahí con un complejo de sufle vos sabés que iba rebotando por los pasillos del hospital y tenés que tener cuidado cuando salís afuera y orientarte para donde querés ir porque donde le aflojás al aire comprimido ves ese que tenés adentro viste esos globos que se te escapan sin atarlo salís autopropulsado a los pedos y después tenés que volver a buscar los resultados tu mujer y el auto así que por eso cuídense ustedes de la familia y apuesten al amor hay que dejarse llevar sobre todo los que han venido a pie déjense llevar porque estamos por la lama de la mierda dice ¿cómo está tu mujer? más o menos ¿qué le pasa? nada pero hay otras que están mejor dice así los que estén enamorados recuerden que si en una noche de luna con una vela encendida en la mano repiten tres veces el nombre de la persona amada hay mucha posibilidad que ustedes sean unos pelotudos así no, en serio cuídense ojalá hayan salido en la foto de esto se trata de contar fotos como el Enrique de mi pueblo que no salía nunca y lo invitaron los amigos por un asado en el club vamos dice el Enrique y tu mujer no hay problema dice y fueron al asado en el club después dicen los amigos y ahora vamos a tomar unas birras acá al pavo habían abierto un pavo en el pueblo vamos dice el Enrique y tu mujer no hay problema dice y llegan al pavo y era la fiesta de la primavera viste había de esa nieve en aerosol espuma y serpentina cotición el Enrique que estaba alejado de las pistas a los cinco minutos se había sacado la remera Free Perry Celeste y la reboleaba arriba de la cabeza y corría descalzo arriba de las mesas los pantalones remangaba en patra echen demonio a las seis cuartos de la mañana lo llevaron para la casa desfigurado del pedo que tenía el pelo empapado con la nieve y el cogote brillante brillantina en cuero la remera retarcida arriba de los hombros y no tenía la llave en la puerta de calle yo sé que y los amigos lo pararon frente a la puerta haciendo equilibrio le tocaron tibre a la mujer y se escondieron atrás de las plantas en la vereda y salió la mujer en camisón ¡¿Dónde venimos?! ¡Del club! pero y a esta hora estamos jugando al truco dice pero mira cómo está y si salimos campeones dice así que por eso digo que ustedes cuídense cómo se pasa la hora decía un loco en la YPF y miraba el surtidor vos sabés que muchas gracias por venir decía la vieja Sarti el tipo había venido a embargarles el trator vos sabés que que en el campo somos así agradecidos esos viejos recibían todos los meses una carta de documento los tenían acobardados un día recibieron una que decía último aviso por fin esta gente se va a dejar de joder le remataron el campo a la mierda así que vayan con cuidado como los hermanos Borrego que se chocaron de frente con un trator Bernardo y Miguel Borrego una Chevrolet verde modelo 71 Chevrolet brava al pueblo a hacer las compras se pasan tomó unas copas se estaban volviendo en la escuela del chingolo frente al campo en Mario yambía se agarran de frente con un trator masa y con dual de los grandes Miguel que venía manejando estaba bastante estropeado lo sacaba a los bomberos en camisa y de arriba le decía inclínenme inclínenme le inclinaba la camisa para un lado inclínenme inclínenme le inclinaba la camisa para el otro lado inclínenme pero para donde lo inclinico que le duele para donde lo inclinico dice el hermano que lo inclinen que lo lleven a la clínica dice tiquete no traten bien a los artistas van a estar Caligaris aquí uno de los números que más creció en los festivales de los últimos años una propuesta cordobesa interesantísima disfrútenlos a pleno y no hagan papelones como mi amigo el viejo Poggio pampeano de Realicó lo llevaron en aquellos años a Buenos Aires a ver un espectáculo de Tita Merelo cantante de tango barrabalera que estaba muy de moda cuando entró el viejo Poggio al local donde cantaba Tita Merelo su público sus adeptos de pie le pedían por sus éxitos los títulos de sus tangos chorra rea gira gira él se subió a una silla y le gritaba hija de puta creía que había que insultarla así que que lo sigan pasando lindo decía Palito Quintana y se estaba yendo de un velorio vos sabés que hasta acá te acompañamos Nardelli decía el chofer del fúnebre y se había quedado sin nasta vos es como esos locos que fueron a un entierro al cementerio con una lancha enganchada atrás del auto y dice el director se ha metido señalando al muerto y se era aficionado a la pesca no, él no nosotros de acá nos vamos a pescar dice este músico descabellado hace 40 años que me acompaña vos sabés lo que 40 años escuchando estas boludeces todas las noches tiene un estado de confusión que él no sabe si estamos en atopulmón o en cosquín o en el qué él no sabe si ente una jineteada un bautismo él le apaga las luces y toca las cuatro gludeces que sabe y cuando prende las luces le pongo un estuche y lo lleva a otro lado y es la vida de él ¿me entiendes? mirá si estará confundido que tuvo una novia muchos años y ahora a ella la operaron de próstata con eso te digo todo motoquero se ha hecho vos te parece que es una edad para hacer ese motoquero porque si anduviste en moto toda la vida está todo bien pero empezar ahora con una moto de esas de los delivery de los motos mandados de la jeringada un negocio mierda para comprar la moto tuvo que entregar el casco todo mal decís que este cabeza fina con gote corto ¿te acordás que antes las galletitas las masitas sueltas venían unas latas cuadradas ahora son de cartón pero antes eran de lata Terrabus y Canales Orión qué sé yo los nombres tenía un lado un vidrio redondo así para mirar para adentro a ver si eran palmeritas vainilla como un ojo de güey encontró en un gallinero la manguería y se hizo una escafandra ¿viste? el vidrio para adelante apoyada a los hombros no les queda bien pero zafa ¿me entendés? primero se le empallaba el vidrio con la respiración primer mamporro se le rasgó el vidrio de agranda de los más lindos y la otra vez se venía mudando porque lo echó la concubina bueno la mujer esa le duró menos que la garrafa 22 días y vos sabés que mudanza pobre si él a la sociedad conchugal no había aportado nada un colchón de goma espuma de una plaza miau ni se acordaban por quién viste una jaureola de piso así de colchón y quemado por puchos y miau por las lauches y masticado por las lauches de todo el barrio y él orgulloso lo había arrollado a lo que voy lo había atado con un cable y lo traía bajo el brazo la escafandra puesta y una mano para los controles de la moto vos podés creer que en el pasonivel de la punta del pueblo en el saltito en los rieles se le giró la lata le quedó el vidrio en la oreja y acá una chapa ciega y ahí se abatató habrá querido frenarse le trabó el acelerador le pegó de costado a la pared de la cooperativa decir que el colchón le hizo de airbag así que volvió al centro de la calle encaró una columna de alumbrado público la chapa le quemó los folículos pilosos y quedó descabellado para siempre el señor Carlos Martínez músico mar platense 40 años juntos desde las guitarreadas de estudiantes en La Plata muchas gracias a las autoridades que le ponen el hombro a esto al intendente al senador la gente de la provincia los que hacen posible esto pero sobre todo a los vecinos a la gente de la región los dirigentes proponen la fiesta la gente diciendo presente acompaña así que honor mío de haber estado acá con el corazón en la mano les digo que lo sigan pasando lindo y que fijate una cosa yo dije recién que lo sigan pasando lindo decía Palito Quintana y se estaba yendo de un velorio pero yo lo digo y hablo de esos velorios de pueblo que están abiertos todavía toda la noche pasqué a las 3 de la mañana un frío porque acá los pueblos hacen más frío que en la ciudad primero unos veleros de mierda ahí queriendo calentar el ambiente una angustia amanecida un llanto desgarrador las estufas a querosenes antes de acordar que les poníamos el botellón culo para arriba estufas a gotas se llamaban acá tanto así a clu 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 y había dos primos en un velorio y se escuchó en el silencio de la soledad clu 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 escuchaste dice ahí al tío le bajó el té que tomó hoy con nosotros era la estufa que no se ven así que cuando describo los pueblos yo he anotado muchas veces velorios con mucha gente y dolor más repartido porque los pueblos todos nos conocemos se muere alguien y hay que ir a acompañar no al muerto a la familia el muerto ni se entera pero nosotros tenemos que estar ahí cuando tenés la edad mía también tenés que ir a los velorios para ir haciendo puntos para el velorio de uno ¿me entendés? no seas que dejés a la familia con un fracaso velorio de un prestamista allá en el sur no ha habido nadie un fracaso y la vieja le daba vergüenza y le decían a los otros van a ver que con gente esto mejora dice así que como no es grato ir al velorio vos te levantás a la mañana y te dicen ahora tu mujer tu hija por las redes sociales antes era por las necrológicas ché viste que se murió fulano ay cagamos tengo que ir al velorio porque sembraba en casa y retira combustible y le debe no sé quién y el consuegro y no sé quién como no es grato ir al velorio lo vas amontonando en el día para las cosas para que vaya más adelante a las 12 tu mujer te toma un examen ¿fuiste al velorio? no porque tenía que sacar una guía y tenía que ir a la escribanía a la tarde a la tarde ¿fuiste al velorio? no porque tenía que llegar combustible al campo y estuve en la herrería a la noche después cenar después cenar no va porque no te bañaste estás cansado hay un partido en la tele tenés que mirar Netflix madrugo y voy temprano y terminás yendo al velorio a las 3 de la mañana por eso está abierto toda la noche y claro a esa hora los que tienen que verte que son los que vos vas a acompañar los parientes no están te dicen se fueron a descansar ¿y qué mierda haces solo en el velorio? no hay cámara no hay un libro de acta para dejar escrito mirá que yo estuve acá el gato Peter vino a las 3 de la mañana se fue a las 4 y media no hay cuando yo era joven acá hay gente de mi edad que me puede salir testigo te acordás que había una tarjeta de pésame en los velorios era una tarjeta blanca con un crespón negro había una cosa que era como un haz de copa así la dejaban ahí vos agarraba una tarjeta ponía familia Peters la tirabas ahí adentro y al otro día las mujeres de la familia después del entierro venían y pasaban revistas una con un cuaderno un tacuarí la otra agarraba la tarjeta y fulano, fulano, fulano presente, presente ¿sabés quién no vino? el hijo de puta acá a la vuelta y ya le hacían una crupa el velorio de él no iba nadie un fracaso incluso si nadie te vigilaba le podías cantar el presente a otro manoteabas otra tarjeta le ponías familia Martínez la tirabas adentro se lo come de Belver Mute y canté el presente anoche en el velorio pero ahora vos caes y esa tarjeta no está y no hay cámara y no hay libro de acta ya sé te podés sacar una selfie con el muerto pero viste hay que subirla a las redes mucha gente se impresiona bueno, me voy con esto muchas gracias por el silencio los aplausos maravillosas chicos la técnica de ustedes como siempre impecable impecable ustedes aplaudanse fíjate velorio en babio me cuenta el cheche a Mondarain 3 de la mañana el fere trae dos personajes la paloma y el manacho personajes del pueblo y dice ella qué olor fuerte dice será el cuerpo me parece dice él que el olor es de la tuya nada me has dicho lo acomodó de un sillazo guarango degenerado ordinario y la tuya es una planta la tuya es una conífera que es pariente del ciprés y que se usa para hacer los ramos las coronas y las palmas y que parece que cuando pasa el tiempo da olor feo así que se equivocó la paloma y se equivocaron ustedes que agarraron para la mierda muchas gracias santa isabel buena fiesta a todo pulmón que dios les bendiga hasta siempre buena vida bien fuerte el aplauso para este gigante del humor no te vayas él es el señor el gato peters porque ahí viene el presidente de la comuna de santa isabel le va a hacer entrega adelante por favor al gato peters de la estatuilla de su participación en el festival de a todo pulmón y por supuesto que también la entrega del DVD con la filmación de su participación renovamos el aplauso para el gato peters gracias gracias muy amable que persona más simpática por favor bueno no vamos a hablar demasiado hay que prepararse para lo que viene que es en un ratito nada más están todos preparados pero por favor decímelo de alternativa alternativa de santa fe mil